Hey que tal gente, y bueno ya empieza el camino para Bogotá Este es el plasma, todo bien Que tal gente como están, bueno seguimos en esta travesía por decirlo así, estoy en el bus, y la gente esta comiendo, uy yo estoy comiendo esto, ya saben que ando corto de capital, y al parecer el viaje era mas rápido de lo que suponía, ya se presupuesta que a las 4 de la tarde esté llegando, así que ya, ya esta muy rápido, esta muy rápido y no fue como el de Bogotá para Medellín, que fueron casi 16 horas, y estas son 9 horas y media, yéndonos mal, así que, hey paisanos un saludo especial, y ya saben, colombiana, con de todito, igual, mucho de DVD, jejeje, nada, nos vemos después de hoy Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado, ven toma mi mano, para huir de esta terrible obscuridad, en el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso... Para que hagan que yo no soy tan antisocial, y tengo mas amigos además de los de Pride House, me encuentro aquí con Gustavo Alarcón, me encuentro con Rafael Peña, estudiante de medicina en la Universidad de los Andes, 84 en los ICFES, mucho gusto, que honor ser amigo suyo, no se para que estar estudiando medicina, pero el me va a operar a mi, me va a poner los cuadritos, y nada paisanos, ahí viene mi primo, pues esta bueno cuando yo le hago, y cha paisanos estoy un lugar, que cuando era niño, fue tan valioso para mi, quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano, te llevaré, por un camino cubierto de luz y obscuridad, tal vez sigues pensando en el, no puedo yo saber, no... Hey que tal amigos de Paisa Berrán, estamos aquí desde Bogotá, vinimos un ratico, estábamos en Medellín paseando, y pues vine con Paisa Vlogs, aquí a conocer a la gente. Ah miren que líeco, vamos a ir, vamos a ir un corrido por la gente. Que hola, mucho gusto, Paisa Vlogs, cuéntanos, de donde eres? Eh pues, mi boca en Bogotá, y no vayas a ocupar, y veo tus videos en el rato yo. Si? Ah gracias, una paisana. Este, 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 hey brother, ¿quién o qué? No sé quién es. ¿Su nombre? Julián. Eh, ¿cuánto lleva consumiendo esta droga? De Youtube. Mucho, mucho. Si? ¿Se considera adicto? No, mareca. ¿Le darías sexo a DVD? ¿Cómo? ¿Le darías sexo a DVD? ¿Le darías sexo al tipo de la cámara? Míralo. Dividí. Míralo el Alfred. No tengo. No me saiga su nombre. ¿Tavid? Si? Si. Si. Eh, no. Hágale, dale, dale, primer voluntaria de la Paisatón. Pa' la Paisatón. Gracias. Eh, muchas gracias. Llévate la correa de Paisa por eso. Cada vez que alguien dona algo, le damos una prenda de este hombre. Vamos, sigamos. Venga. Los de Jodita, los de Jodita. Yo, yo, yo. Hola, ¿cómo están? Dividi. Eh, yo soy Dividi y... Y la verdad... Tiene mucho Zoom. ¿Y qué más debe ser compartido? Los de Jodita. No, ¿y qué más? Psss, 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 psss. Sí, pinc. Apacho te conoces. Y, bueno, mandame un saludo a Miserra. También vengo de Juegón. Me siento formicado. ¡Hable! Me estoy preparando, pero... Bueno, este saludo es una jodita para el canal de Paisatón. Porque tiene los labios como si hubiera muerto, men. ¿Se murió? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Ya vamos. Sigamos. Vamos, vamos. A ti te conozco. A ti no te conozco. Mucho gusto, Daniel. Son dos punkeras. Pa que vean que los punkeros... ¿Ustedes se cortan? Mi nombre es Paisablogs. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Hace cuánto eres una paisana? No es paisana, es diviana, ¿verdad? No sé. Mucho steady. Profesional. Ya, nomás. Bueno, eso fue todo aquí. Entrevistando a todas las paisanas que vinieron a verme, a mí Paisablogs. Porque soy tan lindo y lleno de lugares. ¿Y dónde está Juan Pablo? ¿Dónde está Juan Pablo? No sé. ¡Didi! ¡No sé qué decir! No sé piensan en el contenido. David, ¿no? ¿David? Saludadora. Saludado. ¿Maldemán? Justo un saludo. Un saludo para Paisa de Sebas, dice. Sí, claro. ¿Sebas Mars? Sebas, sí. Pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en ti lo hallará. Suscríbanse en el canal de Paisablogs. De Paisablogs. Estoy muy bueno y suscríbanse. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que aún mencionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida. No me importa si aún no te intereso. Ven y toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. ¡Señor montaña! Sí, ya, 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 ya. It's gonna take some time to real life But if you look inside, I'm sure you're fine Over your shoulders and know that I told you I've always been picking you up when you're down So just turn around Your smile is so strange, my heart is so happy Come and take my hand to escape from this terrible... Look at that, 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 look at that And those are more guisas, look at that, 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 look at that Que le llegó compañía y llevo desviviendo 3 meses, estoy con una amiga mía y voy con Paisa Bloss que va drogado es increíble que un youtuber meta dick y esas madres Paisa estoy grabando Salud Acabamos de salir de Mundo Aventura de una aventura para las niñas, saludos para ella la moral la tengo por el suelo y nada, ya vamos para Paisaos y estoy ahí ropa David era mentira, solo era para que se te subiera la moral y vamos con esta chica para Paisaos no, ella no va para Paisaos, va para la casa en el instante en que te volví a encontrar ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Daniel Patiño del canal de Paisaos Vlogs y estoy en el alto de yo no sé qué madres resulta que hubo un derrumbe de 150 metros a 5 kilómetros de acá hay un trancón impresionante de aquí para allá entre camiones, buses y todo eso resulta que como es domingo obviamente fue difícil conseguir una persona que manejara la máquina para esta vaina de de las obras de colección o sea, correr la tierra y todas esas madres entonces nos vamos a quedar 5 o 6 horas acá en este sitio no tengo un solo peso tengo un hambre ni el asqueroso y a ustedes les consta que me tocó robarles sándwiches a DVD a los que dieron el Twicken por cierto, vamos a mandarles saluditos y bueno Dios mío super, super, super mamón este viajecito mira, iba en avión y ya estaría en Medellín miren, miren todo esto todo eso es neblina pura neblina porque estamos en un alto estamos por ahí a yo digo que por ahí unos 3200 metros si en Bogotá estamos a 2900 estamos por ahí a 3200, 3600 metros más o menos entonces ahora sí lo que vienen son los saluditos entonces vamos a saludar a Angie Robbins, Camila Leal, Andrés Zambrano, Camila Camila, Camila Andrés Navales, Laura Diez, Guillermo Marinho, Lizeth Monroy, Jonathan Escobar, Paola, Aleja Salamanca, Johan Vera, La Páez, Camilo Villamil, Camila Lozano, Mafe Romero, Andy Sanabria, Dani Infante y también para David Lugo, Ana Jaramillo, Daniel Muñoz, Esteban y José Luis Gutiérrez que se me acompañaron en la triplica de ayer y ya lo vean que sí, quién vale esta mierda no puedo creer que me haya tocado esto y solo sin un peso en el bolsillo sin una mierda con qué comer y que esto se presupuestara que lleguemos a las 6 de la mañana, más o menos así que Paisa no los dejo, hablamos en unas horas bueno y siguiendo con esta aventura al parecer ya habilitaron un carril pero no veo indicaciones de salimos, salimos, salimos están viniendo particulares y buses por parte del lado de allá así que se supone que ya dieron haber habilitado un carril miren, miren así está el ambiente acá es pesado, es mamón hay una mosca dándome vueltas y pero es chimba, son experiencias que tengo que contar gracias a Dios cuento con esta cámara ahí vienen carros, miren ahí vienen carros sobre que vienen desde allá significa que habilitaron la vía por un solo carril desde allá porque esos también estaban en trancón lógicamente así que si lo chimba es que tengo una cámara y puedo filmar y tener todo plasmado lo puedo tener aquí en esta cámara eso es lo chimba así que esperamos no se me descargue y ahorita me voy a poner a escuchar un poco de música porque es como agradable escuchar música con este ambiente, miren selvita, neblina ¿me entienden? me llaman la gente corriendo, vean si estoy seguro que ya habilitaron la vía por un carril, voy a irme para el bus entonces y hablamos después paisanos so just turn around so just turn around